Pero el milagro se hará cuando se haga, quiero decir, intentaremos hacerlo, y es hablar en una hora del empirismo inglés, del positivismo y racionalismo francés y del idealismo alemán. Y aquí, por ejemplo, un tema que jamás deben permitir ustedes, ni que se lo impartan desde la cátedra, ni ustedes impartirlo jamás. Entonces, esto es sobrevolar una cordillera y ver de vez en cuando algún valle. Pero de la cordillera ni de los valles que hay, no te enteras. Como tenemos poco tiempo, he pensado, durante esta semana pasada, cómo haría para no defraudar y para no decir puras superficialidades en una lección que nos queda larguísima. Larga además, porque como ustedes recordarán, el sábado pasado di una lección extra sobre la Edad Media, que no está en el programa, con lo cual hemos acortado todavía las posibilidades. Yo diría que los que saben historia de la filosofía, que se olviden de la que saben, y que piensen, los que saben historia de la filosofía, que no estamos ni siquiera intentando una síntesis, sino solamente coger un hilo de pensamiento para enseñar a pensar, que es lo que he dicho durante todo el año. Y aquellos que no saben historia de la filosofía y que vienen de otras especialidades u otras preocupaciones, que tengan también en cuenta esto. No hacemos historia de la filosofía. No nos interesan los pensadores en sí, sin más. Nos interesa una forma de pensar, y que lo que vamos diciendo se asiente, se pose en nuestra mente, de forma que cree unas estructuras en relación a las cuales el pensamiento sea austero y posiblemente objetivo. Empirismo. Con esto entramos en el siglo XVI y XVII. Lo que hemos venido exponiendo hasta ahora pertenece a un mundo de pensar que puede muy fácilmente disociarse y separarse del mundo que ahora empieza. El mundo griego, el mundo romano, el mundo cristiano y el mundo medieval, de alguna forma hacen una amalgama y una mezcla que en el siglo XVI y XVII, sobre todo, se concreta en algo que es una oposición total a una historia del pensamiento. No que esto no sea pensamiento ni historia, sino que es otra historia y otro pensamiento. Europa, a partir del siglo XVI, toma unos caminos de dimensión humana y de negación de un pensamiento o filiación de pensamiento que sea meta humana o meta física incluso. Lo de meta física hay que tener cuidado porque los alemanes no lo admitirán. El empirismo, por ejemplo. El empirismo va contra todo dogmatismo que es siempre a priori. ¿Qué significa dogmatismo? Dogmatismo significa que la filosofía o la teología, sobre todo, sostienen y admiten que de alguna manera grandes verdades se pueden enlatar o encajonar en expresiones. O en formulaciones, y así es más fácil y más moderno. Cualquier verdad o conjunto de verdades puede formularse en palabras. Esto es un dogma. Y además, estos dogmas no necesitan, sobre todo por el pensamiento griego y el pensamiento medieval cristiano, no necesitan ninguna compulsación, sino que pueden formularse a priori. Quiero decir, a priori, si tú has pensado algo del ser, de la meta física del ser, sin que tengas ningún contacto con la realidad, puedes llegar a formulaciones a las cuales responde la realidad. Por ejemplo, Dios es eterno. Si yo digo Dios es eterno, ustedes seguramente me preguntarán, como lo saben, son ustedes empiristas. La pregunta es empirista. Si no hace falta saberlo. Si Dios, por ser Dios, ha de ser eterno, a priori. Es la fórmula de la teología y de la filosofía escolástica. De forma que el hecho Dios es eterno, el hecho de la formulación Dios es eterno, no puede apoyarse en una experiencia. Evidentemente que no. ¿Sobre qué experiencia humana voy a apoyar yo esta expresión Dios es eterno? Si ni Dios ni la eternidad están en lo humano. Y todos, como ustedes siguen siendo empiristas, me dirán. Y entonces, si Dios y la eternidad están más allá de lo humano, ¿cómo te atreves tú que eres humano a formular esta expresión Dios es eterno? Si dices que no se puede apoyar en lo humano. Y yo te diré, es que la raíz del pensamiento es meta humana. Es que justamente hay cosas que, sin apoyarse en lo humano ni en lo creado, ya son reales de por sí. Y no solamente la esencia de Dios. Por ejemplo, la moral. Y ahí vienen las expresiones morales de toda la moral medieval. Matar es malo. El empirista preguntará, oiga, un momento. ¿Según cuándo y cómo y en qué circunstancias? Matar es malo, hay que apoyarlo en la realidad. Y yo diré, no, no, matar es malo, es siempre malo. De entrada, no necesito que me expliques ni demuestres nada. Matar es malo. ¿Cómo ven el mundo anterior a estas experiencias que vamos a ver ahora? Es un mundo, digamos así, dogmático y apriorístico. Las cosas son como son. Y lo son en la esencia divina. Esta es la expresión de Santo Tomás. Luego, en el ser de Dios están las cosas. Y que hayan salido fuera de Dios o no hayan salido por la creación no nos interesa. Así son. Y por tanto, a priori debe ser así. Noten que no podemos engañarnos con la idea del empirismo al revés, que es el siguiente. Si yo tomo esta tiza y digo, ahora voy a soltar esta tiza y seguro que se cae para abajo. ¿Es esto un apriorismo como el dogma de arriba? No. Porque estoy haciendo al revés de lo del dogma. Yo afirmo, antes de que se caiga la tiza, que se caerá. Pero no lo afirmo desde ningún dogma, sino que he hecho una inducción desde una experiencia. Sé que todas las cosas soltadas por la gravedad se caen. Esa se caerá. Esto es el empirismo, como ven. Ya está tan experimentado que el hombre ha inducido de lo particular una ley general que dice así. Las cosas soltadas se caen. Se terminó. Esto no es apriorismo, esto es empirismo, justamente. Pero como ven, los extremos se tocan. Uno puede decir, podía haber dicho, las cosas se caen. Muy bien. Y haberlo dicho, pues, desde un principio. Esto no se admitiría sin más. En cambio, el empirismo nos ha dicho que las experiencias son el origen del saber. Vamos a ver. Las cosas están en el ser de Dios y, por tanto, desde el ser de Dios son como son. Y si conocemos algo, el ser de Dios, podemos pronosticar o profetizar cómo serán las cosas. Y aquí viene, por ejemplo, el caso de la profecía filosófica, que es realmente una profecía. O sea, un predecir apriorísticamente las cosas que serán y cómo serán. Ustedes recordarán del año pasado que Oxford, en el siglo XIII, y justamente la escuela franciscana, nos dijo que la experiencia puede llegar a ser el origen del pensamiento y que el saber, si es estricto y serio, tiene su origen en una experiencia. Pues bien, Oxford creció tanto que llegó a Inglaterra, estuvo en Inglaterra y estalló en Inglaterra en el XVI. Roger Bacon es el gran, no, Roger, no, Francis Bacon, es el gran formulador del empirismo. Este es el que era conde y marqués de Verudan, también, dominado por la idea del empirismo, llegó a dominar la política inglesa, una temporada, en tiempos de Cromwell. ¿Y qué dice el empirismo? Pues el empirismo dice, empiría, eso sí significa experimentar, la experiencia a nivel humano, es la que apoya todo saber. En otras palabras, no hay más saber, la expresión es de Bacon, no hay más saber que la experiencia. Por tanto, el hombre solamente sabe lo que sabe por la experiencia. Lo que no puede compulsar por la experiencia no es saber. Fíjense que, sin pretenderlo, está diciendo una cosa muy seria, todo esto de aquí no es saber. El saber empieza con la experiencia. Por tanto, la filosofía griega, en su gran parte y en sus grandes formulaciones, la filosofía cristiana y escolástica, sobre todo, en sus formulaciones, no es científica, es apriorística. Y el apriorismo, como la teología, no es científica. La ciencia tiene su origen en la experiencia, y solamente sabemos aquello que hemos experimentado, o solamente podemos formular aquello que se puede experimentar. El origen del saber es empírico. Por tanto, el principio, según Bacon, es la duda de que nos hablará enseguida de Cáncer. ¿Qué es un sabio? Aquel que empieza dudando y negando después todo a priorismo. Si tú empiezas una lección diciendo, bueno, vamos a partir de la base de que Dios existe, ya no hace falta que escuches más, el que habla así no es un sabio. No, porque experimentalmente no se puede documentar que Dios existe aquí. Sabio es aquel que imparte cosas que ha experimentado. Lo de la tiza, por ejemplo. Si viene un señor y dice, vamos a tirar esta tiza, y se cae. Y ese transistor, y se cae. Y este niño, y se cae. El sabio te dirá, aquí hay una constante. Las cosas colgadas, si les cortas la cuerda, se caen. Entonces resulta que seguramente, la duda, seguramente todas las cosas colgadas tienden a caerse. Por tanto, debe haber una ley que de alguna forma se podrá formular, que dirá más o menos así. Cosa colgada que hay, cosa que se cae si la sueltan. La ley de la gravedad, la ley. Por tanto, el sabio es aquel que, por la experiencia, va acumulando hechos y de la repetición constante de hechos, induce, inducir es lo contrario de deducir, ¿no? De lo particular, llegar a lo general, induce una ley general. Estas leyes generales que los empiristas inducen y formulan, que es toda la ciencia moderna, está edificada sobre esto. Nadie va volando por las nubes. Todo el mundo sabe y debe apoyarse en datos experimentales. La experiencia, una vez acumulados los datos, induce una ley. La ley que se induce es científica. Se admite por ciencia que cuando el hombre ha logrado desentrañar una ley a través de datos, esta ley es válida. Pero, evidentemente, el hombre solamente desentraña una ley que ya está ahí, que existe, y que será válida la formulación de esta ley, gracias a que parte de una duda. Si yo parto admitiendo las cosas, no formularé jamás una ley. Yo formulo leyes en cuanto voy dudando. Voy a ver si también esta vez se cae la tiza. Aquí la duda. O, por ejemplo, en la experiencia misma humana, piensa en el caso de la psicología. Tienes una persona que la estás estudiando. Vamos a ver cómo reacciona ante una grosería esta persona. Y tomas nota. Vamos a ver este niño como reacciona ante el amor. Y tomas nota. Vamos a ver ante una dificultad cómo reacciona. Y tomas nota. Al final, de todo el conjunto vas diciendo, se trata de un carácter irascible, y entonces una ley de comportamiento de aquella persona. Esta ley será por válida porque está inducida de datos concretos. Si hubieses partido de un apriorismo y hubieses dicho, esta persona que tengo delante es persona, es humana, encima es bautizada, es buena, esa ley no vale. Lógicamente, por desgracia, es verdad que no vale. No basta que uno esté bautizado para que sea bueno. Es un apriorismo. No vale. Entonces hay que partir de la duda y hacer experiencias. Al tenerlas acumuladas, que las creas suficientes, esto te autoriza a inducir una ley, y esta ley es la que formula todo aquello que en la experiencia se ha acumulado. Pero tiene una ventaja, que vio Bacon y luego los sucesores, que diré rápidamente, lo aplicaron. Estas leyes las formula el sabio. Esto no las impone. La ley de la gravedad no la hizo, no la inventó Newton. La ley de la gravedad estaba, la formuló Newton. O si quieres la descubrió, que es lo mismo. Como estaba ahí, el primero que la vio, a través de experiencias, fue él. Y la formuló. La ley estaba. Y sucede, este es el empirismo ya definitivo, sucede que cuando tú has experimentado diferentes veces una cosa, y has llegado a hacer un conjunto, y has inducido a una ley, esta ley, que es la formulación de una ley que existe en el cosmos, tiene una inmensa ventaja. Y es que ley que formulas, ley que dominas. La forma de dominar el universo es el empirismo. Y de hecho ha dado resultado también. Fíjense que los ingleses del siglo XVI y XVII fueron profetas. Supongo que ven que yo tiendo a defender siempre cualquier clase de pensamiento. Contra los ingleses, se pueden dar todas las bofetadas que quieras contra lo que estoy diciendo. Todas. Inténtenlo y verán. Hagan un trabajo sobre el empirismo inglés, en lo que tiene de negativo. Verán, continuamente verán cosas. Y si toman ustedes un autor un poco conservador, pues les dirá que los ingleses son locos de atar todos. Pero no interesa lo que interesa en una clase de humanismo, es coger de cada lado lo positivo que hay ahí enseñar a pensar. O sea que si hago un poco la apología del empirismo inglés, no es que yo sea empirista, o sobre todo exclusivamente empirista, ni mucho menos. Pero sí que creo que no podemos olvidar los del siglo XX, que justamente casi todo lo que estamos haciendo, esto que está sobre la mesa, es empirismo. Todo esto es empirismo. Todo. Bueno, entonces tenían razón los ingleses. Diciendo que todo parte de la experiencia, esta experiencia llega a una ley, se formula la ley, y cuando la tienes en la mano, la puedes aplicar. Que es lo que hace hoy la gran investigación. No compulsan cada dato. Me figuro que la gente que vuela al espacio, no compulsa dato por dato, va con apriorismos, pero apriorismos de una ley empirista. No apriorismos teológicos o filosóficos. Te han dicho, por ejemplo, de la gravedad. La gravedad funciona así, y a tal altura funciona de tal manera. No es que han ido a ver cada cosa, pero como ya tienen la ley, ya después de la ley, trabajan ellos. O sea que el empirismo, es empirismo para poner las bases. Una vez que has logrado inducir la ley, sin comprobar más, puedes trabajar con la ley, y las cosas funcionan, porque has descubierto una ley que domina las cosas. Para saber que las tizas caen, no hace falta probar todas las tizas en todos los lugares del mundo. Con que pruebes seis o siete, llegas a decir, las tizas caen. Entonces, ya puedes partir de la base. Que no has visto nunca, que si en el Japón un niño tira una tiza, se caerá. Lo puedes decir ya. No como apriorismo, sino como fruto de una ley que ya está formulada. Las tizas caen. Bueno, de los ingleses hemos de aprender, pues, el empirismo, que digo que sigue dominando sobre todo la técnica actual. Y la ciencia, en cierta forma también. Recuerden que hay corrientes muy notables, poco exageradas, por ejemplo, en filosofía ni en historia, que son puramente empiristas. Hay corrientes, como en la Universidad de Burdeos, corrientes en la Facultad de Historia, que hacen que, bueno, que hacen, que explican a los alumnos, y la investigación se orienta en este sentido, de que todos los movimientos históricos, todas las grandes revoluciones o tumultos históricos, son fruto de una experiencia económica. En otras palabras, que la economía, es una forma marxista de ver las cosas, la economía es el determinante número uno de la historia. Y que lo imponderable o apriorístico no tiene nada que ver con la historia. Por ejemplo, las ideas lanzadas sin más. Lo cual es un error, evidentemente. Ya es una deformación de una verdad. Quiero decir que el empirismo no solamente domina la técnica, y la dominará siempre, sino que domina incluso las ciencias apriorísticas, o las letras, hoy en día. Decía, pues, que de los ingleses hemos de aprender, sí, el empirismo, las cosas deben experimentarse, las ciencias exactas, sobre todo, son empíricas, y cuanto más lo son, más exactas son, y más seguras son, y más garantías hay de que la ley que formula el sabio, como Newton, por ejemplo, es una ley que responde a la realidad. Los sabios no inventan las leyes, las descubren. Y cuando la han formulado, si la ley es justa, las cosas funcionan según aquella ley. Lo cual, repito, no es apriorismo, sino que es fruto del empirismo. Aquí hay que poner, no diré más que unas palabras, de cada uno de ellos. El más positivista, positivista, digamos, estribista en empirismo es Hobbes. Locke llegó muy adelante en las fórmulas empiristas. Berkeley era un obispo que metió el empirismo. En la teología, fíjense, parece irreconciliable, vamos a decir una cosa, una de sus fórmulas es, todavía hablan en latín esta gente, ese es percipi, entonces como un hombre en teología puede llegar a decir una cosa como esta, ser, ser, el ser mío, lo que yo soy, o el ser de Dios, o el ser de una cosa, es lo que de ella se percibe. O sea, ustedes cuentan del empirismo que significa esto, metido en ontología, no ya en un transistor, no, no, lo que yo tengo de ser es lo que de mí se puede percibir, lo que tú de mí no puedes percibir no lo tengo yo de ser. Yo soy lo que tú, o quien me conozca, evidentemente, o los humanos estoy, a decir, no basta, no basta, pues lo que conocen de mí este soy yo, no, el hombre pensaba, y además es toda una escuela, como ven, de grandes personajes que llegan en un siglo hasta el 18, y saben lo que dicen, pero digo que la experiencia incluso pasada a ontología o a teología llega a ser tan seria que el obispo Berkeley nos dice, ser, el de Dios, por ejemplo, es ser percibido, por tanto, Dios no es más que lo que percibimos en la creación, y cada uno de nosotros no es más que lo que la humanidad o Dios o quien sea percibe de él, yo no tengo más ser que aquello que de mí se percibe, todo lo que yo soy es percibible, de forma que si un grupo de humanos se dedicaran a estudiarme y me estudiaran a fondo, llegarían a conocerme totalmente, cuanto me percibieran totalmente, yo no tendría más ser escondido que lo que ellos perciban, lo cual quiere decir que un ser, cualquiera puede llegar a ser conocido totalmente, porque como ser conocido es ser, entonces resulta que uno en todo lo que tiene de ser puede ser totalmente conocido, al revés de lo que pensamos muchas veces, que decimos ya me puedes mirar y estudiar y seguir que a mí no me conocerás jamás, y es verdad, ¿no? ¿Cuántos matrimonios dicen llevamos 40 años y no nos conocemos? Claro, es que el ser se escapa del conocer, hay mucha parte de ser que no puede ser conocida, pues Berkeley se atrevió y formuló ese es percibido, ser no es más que ser percibido, lo que no se puede percibir no es ser, es que no hay, cuando tú vas a una cosa y dices, aquí yo no veo tal, si no lo ves después de estudiarlo bien es que no está, en este hombre yo no veo nada humano, bueno, pues si lo has estudiado bien es que no es humano, es un elefante pero no es hombre, y Dios igual, yo en Dios no veo más que, bueno, pues Dios es lo que percibes de él, después de estudiarlo bien, pero no más que lo que percibes de él. Sobre la línea Berkeley ha salido un pensador moderno que ustedes conocerán, que es un obispo anglicano también como él, Robinson, que escribió un libro Honesto para con Dios, no sé si han oído ustedes hablar, es la misma línea de Berkeley a dos siglos de distancia, este obispo Robinson no niega a Dios como han dicho, ni mucho menos afirma a Dios, pero lo afirma de una forma experimental y sobre todo a través de vivencias, existencias y experiencias. Es la misma línea. Me parece que podemos cerrar, como ven, debemos correr demasiado, yo quisiera que del empirismo nos quedara claro que es una fractura, una rotura con el pasado a priori, a priori, y a priori, y que empieza un mundo que venía desde lejos, desde Oxford, pero que empieza ya, en serio, imponiendo su ritmo científico y es que todo debe experimentarse. Que no es justo hablar de ciencia si no hay experiencia. Que la experiencia llega a la inducción y llega a descubrir y formular leyes existentes tan poderosas que, una vez que las formulamos, las dominamos. Y en tanto dominamos el espacio en cuanto conocemos sus leyes. Y en tanto dominamos una explosión atómica en cuanto conocemos las leyes de la composición de la explosión. No hay más ciencia, por tanto, que la experiencia. Y el extremo es Berkeley que dice no hay más ciencia que la del ser. Y el ser es siempre experimentable, el ser perfil. No hay ser que no pueda experimentarse. La experiencia puede agotar todo ser. Más allá de la experiencia no hay ser ninguno. Luego, si Dios de alguna forma es, como Él lo admite, evidentemente, es experimentable. por ejemplo, a través de la creación o de la propia vida. Otro mundo diferente y contemporáneo es el francés. El francés es un poco más complicado porque, claro, así como los ingleses son empiristas, los franceses tienden más al cultivo de la razón. Ese es el racionalismo. Y luego llegaremos y damos unas palabras sobre el positivismo de Augusto Com que no se debe olvidar. Se me ocurre que para aquellos que van a hacer algún trabajo sobre esto, les voy a leer por ejemplo, para hacer un trabajo sobre los ingleses hay aquí una afirmación que me parece que es de Hume. Sí. Que dice así. La duda escéptica esto es muy denso porque es de pensador. La duda escéptica he dicho que hay que empezar con la duda. Si tú admites cosas pues ya no eres sabio. Hay que empezar dudando de todo y experimentando una por una. Vamos a ver si es verdad que se cae la tiza. A ver. O como hace el niño. Vamos a ver si es verdad que este ratón tiene corazón y lo abre en canable a ver si tiene corazón. Claro. Vamos a ver si es verdad que a mi hermanito le duele si le pellizca. Él le pellizca. Claro, es el niño que va haciendo su experiencia en la vida. Bueno, pues el hombre ha de participar siempre de esta. Vamos a ver si la duda y experimentar. La duda escéptica dice Hume tanto con respecto a la razón como a los sentidos ahora entraremos en el tema de manera que hemos de dudar incluso de la razón. O sea que yo hago experiencias dudando de mi razón, ¿sí? Y entonces ¿qué hay que hacer? Pues hay que empezar las experiencias por la razón. A ver si es verdad que cuando pienso, pienso. y a ver si es verdad que cuando pienso bien, pienso bien. Y a ver si es verdad cuando pienso que dos de dos son cuatro, son cuatro o resulta que son cinco. Hay que compulsar la razón. Hay que partir del dato experimental de la razón. La duda escéptica tanto con respecto a la razón como a los sentidos lo mismo. Yo oigo música. A ver, ¿dónde suena? No, pues no hay música. No, pues. Si estoy soñando o estoy loco. Aquí me falla un sentido. Eso es lo que hay que hacer. No siempre que oyes algo suena algo. No siempre que ves algo las visiones ves algo. A veces ves sin que haya. No siempre que hueles algo hay algo. A veces no hay nada que oler. Hay un control de la razón y de los sentidos. Y esta duda escéptica es una enfermedad enfermedad en buen sentido. Estar enfermo en la Inglaterra de este tiempo es propio. Los burros nunca están enfermos. Los hombres sí. Son débiles. La duda, por tanto, es una enfermedad que no podremos curar nunca. Sino que debe surgir en nosotros en cada momento. ¿Ven ustedes qué inmenso trabajo de estudio se puede hacer sobre esta expresión? De forma que hay que partir de la duda. Claro. Y tú dices, cosa que compulso, duda que quito. Por tanto, cuanto más sabio soy, menos dudas tengo. Cuantas más tizas he tirado, más seguro estoy de que la tiza se cae siempre. Cuanto más sabio soy, más duda tengo. Y dice Jim, es falso. Cuanto más sabio eres, más dudas. La duda es una enfermedad de la que, gracias a Dios, no nos curaremos nunca. Y que debe renacer en cada momento. Sobre cada experiencia y sobre cada formulación debe renacer la duda. Esta ley que induces y te atreves a formularla está aquí experimentalmente. Usaremos esta ley. Pero a lo mejor se nos cae una astronave cualquier día porque nos falla en aquel concreto caso la ley que hemos formulado. Por tanto, las mismas leyes inducidas están sometidas a duda y a ulterior experimentación. La duda, por tanto, es una enfermedad que tendremos siempre. Y cuanto más sepamos, más enfermos estaremos de duda. Y que debe renacer en cada momento. Y aquí un método empírico. Este método lo sabía Descartes en Francia. Racionalismo significa razón. Y razón significa que el primer elemento filosófico de estudio y de comportamiento que tenemos es nuestra propia razón. Así como los ingleses dicen que el principio de todo saber es la empiría, la experiencia. y que no hay saber serio sin experiencia, los franceses dicen que el principio de todo conocer, es un poquitín diferente, es la razón humana. Y que no hay control ni tribunal más allá de esta razón. Por tanto, el empirismo nos habla de experiencia y el racionalismo nos habla de razón. No están reñidos los dos, puesto que la razón, como han visto, es el punto de partida de la experiencia, entienden. Y Descartes parte, como los ingleses, de la duda. Vamos a ver, pues, si la razón es, recuerden que no diré, y hay que decirlo, que la razón llega a ser diosa. La revolución francesa, que empieza ahora, hará que la diosa razón sea una diosa entronizada y que reciba incienso en París. La razón es el control supremo después de Descartes. La razón humana. La razón lo es todo. El hombre es hombre por la razón. Pero esta razón no puede aceptarse sin más. Hay que empezar con la duda. A ver qué es la razón y cómo funciona la razón. ¿Quién nos garantiza que en nosotros no hay un diablillo, el famoso diablo de Descartes? Un diablillo que está jugando con nosotros. Todos hemos pensado esto alguna vez, ¿no? A ver si alguien está por aquí dentro jugando y combinando cosas y yo digo, yo sé inglés. ¿Qué vas a saber inglés? Por aquí hay un diablito que hace que aciertes las palabras. No te lo sabes ni idea. O a lo mejor me vas diciendo, hace cinco años que estuve en Norteamérica. Te lo has creído, pero tú no has estado jamás en Norteamérica. No lo creas. Te lo crees. ¿Quién te dice que lo que estás viendo y sabiendo despierto no es exactamente igual que lo que sabes dormido? La vida es un sueño. Eso no lo dijo Descartes, lo dijo alguien antes que él. Está un diablillo jugando con nosotros. ¿Cómo sabré yo que esta razón mía tiene respondencia fuera? Que cuando yo entiendo algo, algo es entendido fuera de mí. No será que cuando yo entiendo algo lo que entiendo es que yo entiendo y nada más. Y que yo creo que aquí hay un transistor que no está, pero yo entiendo que está. En otras palabras, esta razón dentro de mí tiene alguna repercusión fuera? ¿Tiene algo que le responda a las ideas? Cuando yo digo cielo, ¿hay un cielo por ahí o me lo he inventado yo? Cuando yo digo Dios, ¿hay un Dios por ahí o me lo he inventado yo? El diablillo que juega conmigo. Cuando digo amor, ¿es que hay amor por ahí o que yo lo tengo aquí dentro y no hay más? Hay que controlar la razón. Y Descartes la lleva al extremo. Y durante semanas pensó y pensó a ver lo que era la razón y luego va una idea. Yo llevo unas semanas viendo qué es lo que pasa con la razón. Entonces yo llevo unas semanas pensando. Entonces yo pienso. Le llevo semanas pensando, pues concluyo, yo pienso. También lo dijo en latín como era propio, como los ingleses, cogito. Yo pienso. Esto es inevitable, esto es claro. Llevo semanas dándole vuelta de la razón a ver qué pasa ahí dentro y me doy cuenta si yo he estado pensando y yo pienso. Bueno, pero el problema no era este. El problema era que a ver si yo cuando pienso, pienso algo que esté fuera de mí. O sea, si mi pensamiento es un reflejo o una devolución de algo que está ahí fuera y dejar si qué. Sí, señor. Porque yo pienso, esto es claro, llevo días enteros recogido en mí y voy pensando y si pienso debo decir una cosa, pienso. Bueno, pues si pienso yo soy algo, estoy aquí. Luego, mi pensamiento tiene una respondencia que soy yo mismo. Pienso, luego soy. Fíjense en el esfuerzo y tendrán lo que él quiere decir, cogito, ergo, sumo. Luego, la razón, el fruto de la razón es el pensamiento, eso es claro. Después de semanas de concentración me doy cuenta de qué pienso. Pero cuando me doy cuenta de qué pienso, al mismo tiempo digo, hombre, pues para pensar he de ser algo. Por lo menos soy un pensamiento, ¿no? Bueno, pues soy, soy. Si soy un pensamiento, no digo lo que soy, soy. Lo que sí pienso es que soy. Cogito, ergo, sumo. Con lo cual, ha hecho un argumento ontológico como San Anselmo. Fíjense ustedes, estamos en el 16 y 17. Ah, de manera que del hecho de pensar se concluye que soy. Sí, porque yo sin ser no podría pensar. Por lo menos sin ser un pensamiento que piensa yo no podría ser nada. Al menos debe ser pensamiento. Luego es claro que pensar y ser es la misma cosa. Hasta aquí va muy bien porque es de pura dimensión lógica. Pero pásenlo a la realidad y verán. Y aquí está la maravilla del pensamiento de Descartes. Luego, el pensamiento es. Luego, ser y pensar no se completan, coinciden. Son la misma cosa. Lo que yo pienso es y lo que es hace pensar. Más todavía, no solamente en cuanto al hombre lo que es, por ejemplo, la montaña hace pensar, sino que es más serio. El pensamiento y el ser son tan íntimos que lo que es es pensamiento. La montaña es un pensamiento de alguien, por ejemplo, de Dios. Digo Dios porque así curiosamente nos entendemos. Nos entendemos porque no nos entendemos. Cuidado. Cuidado con la filosofía. Es como el niño de las clases. Estudias filosofía y te pregunto al profesor ¿Has entendido la lección? Y el alumno dice sí. No la ha leído. ¿Seguro? No, no. Las cosas claras es que no se sabe. Es curioso cuando hablamos de Dios nos entendemos enseguida porque no nos entendemos. Si yo les digo, nos dice Descartes que pensar y ser es la misma cosa que cuando yo pienso la cosa está ahí. No, o al revés, que la cosa que está ahí me hace pensar a mí. Bien, esto a nivel humano va bien. Pero es que además dice más, no, no, es que ser y pensar es la misma cosa. Una cosa que es, es pensamiento. La montaña es pensamiento. La estrella es pensamiento. El mal tiempo es pensamiento. Una cultura es pensamiento. Y tú dices, ¿cómo pensamiento? ¿Y qué cerebro ha pensado la montaña para que la montaña sea pensamiento de un cerebro? Dios. Ah, sí, claro. No, no, así claro no. Pero sí, pero sí, por lo menos entendemos lo que quiere decir, ¿verdad? Las cosas no serían nada si no fueran pensamiento de algo. Claro, como cristiano que es de carro, lo aceptan perfectamente y es que es así. A ver, si Dios no hubiese pensado la montaña, no habría montañas, lógicamente. Digo, para entendernos mal y para que aceptemos la cosa, porque esto es bastante más serio todavía, mucho más serio. tan serio, que como dirá de Comte que no pensaba muy bien, esto es lo mismo que decir, cuando yo digo las cosas son pensamiento, es lo mismo que decir las cosas no son más que pensamiento, lo cual quiere decir que no tienen consistencia ninguna. Ah, claro. Natural, las cosas, cuando se aprietan, se han de coger por los dos lados. Si las cosas son pensamiento, puede significar que son tan grandes que son una concreción de un pensamiento eterno como el de Dios. O que son tan pequeñas que no son más que viento de pensamiento, no tienen consistencia material ninguna. La montaña es una ampolla de pensamiento que se parece con unas formas y unas toneladas que no existen. Es puro pensamiento. Claro, y el moderno, aquí hay un error que han de evitar ustedes y aquí sí que han de pensar bien, el moderno tiende a pensar eso lo corrigieron los alemanes que cuando uno dice esto no es más que pensamiento resulta que entonces no es nada. Ahí está el error. Es que lo más que puede ser una cosa es pensamiento. Las cosas de verdad son pensamiento, no son materia. Otra vuelta que le damos. Ven ustedes cómo el pensamiento se puede arrugar todo lo que se quiere y luego se estira. El pensamiento alemán, el idealismo alemán del cual diré dos palabras porque ya se termina el tiempo. Llegó ahí, ahí llegó. Por esto estamos corriendo tanto para ver las tres cosas. Empirismo, que es puro materialismo para decirlo así, que llega a unas leyes que ya no son materiales que dominan el mundo. Segundo, racionalismo, la razón lo es todo. ¿Esta razón funciona? Sí, porque cuando yo me concentro sobre la razón me doy cuenta de que esta razón es razonante, es pensante. Luego pienso. Bueno, y si pienso, soy, porque ser es pensar. Ser es pensar. Ya tenemos pues. Bien, pienso, luego soy. Ha puesto el pensamiento y el ser en la misma zona, en la misma esfera. Y esto es verdad, uso otra vez la palabra de Dios, las cosas son, porque son pensamiento de Dios. Si tú quieres seguir el desarrollo del pensamiento de Dios, hay un camino, es la creación. La creación es el desarrollo seguible, le puedes seguir la pista del pensamiento de Dios. Lo que Dios va pensando son las cosas que va echando fuera. Eso es todo. Es igual que las palabras mías. Lo que yo pienso, ustedes me lo pueden seguir por las palabras que os digo. Son el rastro. Yo voy lanzando las palabras, síganlas y sabrán el hilo de mi pensamiento. Pues bien, coja la creación, lo que puedas saber de ella, que es poco, desde el principio hasta hoy, córrela. Este es el rastro. Vas siguiendo el pensamiento de Dios. Ser es pensar. Y ser es ser pensado, como decía Berkeley. La vuelta es la siguiente. Entonces, las cosas son porque son pensamiento. Pero segundo, las cosas no son más que pensamiento. Y preguntamos, entonces, si las cosas son pensamiento y no son más que pensamiento, estamos destruyendo las cosas o dándoles la dimensión que toca a las cosas. Si admitimos el racionalismo donde la razón no es todo, diremos, no. Es que justamente la montaña no tiene razón. No tiene razón, no piensa. Luego, no es nada. Justamente la montaña es montaña porque alguien piensa por ella. Porque si alguien no pensara por ella, no sería montaña la montaña. ¿Dónde está la grandeza de la montaña? ¿En su inmensa mole o en el pensamiento que la piensa? ¿Dónde está la realidad de la montaña? ¿En sus cuatro millones de toneladas que pesa o en el pensamiento que la arrojó fuera? La verdad de la montaña está en su sentido. ¿Por qué está ahí la montaña? ¿Quién la ha ido? Esta es la realidad de la montaña. Como para cualquier vida humana. Nosotros no somos los ochenta kilos que pesamos, me figuro. ¿Lo sabe que quizás sí? Desgraciadamente. Pero, si no lo somos entonces ya estás fuera. Entonces yo soy, pues yo soy lo que se piensa de mí. No la gente, yo soy mi pensamiento, lo que piensa de mí el que me arrojó mi definición no está en mis ochenta kilos, está en el pensamiento que me define. Vayamos pues y terminemos con los alegrías. ¿Y el positivismo de Comte? ¿Hay alguna cosita? Vamos. Comte, he dicho que pensaba mal porque es un positivismo, bueno, positivismo no viene de positivo, pero no es positivo. Positivismo es de positum. Solamente es real lo que está puesto, lo que de alguna forma se puede tocar. Esto, este cuadro es real. Por tanto, positivismo no es un valor en el sentido de que la filosofía le dé un valor de positivo. Esto es positivo. Es una alabanza. Este hombre es positivo. Esta ley es positiva. No, no. Positivismo es positivismo que dice siempre Augusto Comte. es que toda realidad tiene una posición, está puesta, una postura, está ahí. Toda realidad. No hay más realidad que la que está ahí. No, pero no solamente la material sin más, no es el empirismo inglés esto, ¿eh? Las palabras que yo digo que no tienen materialidad son positivistas, están ahí, son reales. El pensamiento que yo tengo, la ilusión que yo tengo, esto es positivum, es positum, está aquí. El conocer y el ser del hombre es positivista en el sentido de que está hecho puramente de datos. Datos concretos. Pon números o pon lo que quieras casillas. El hombre pues son cuatro casillas, pero bien positivas, positivas quiero decir bien auténticas, bien puestas, esto, esto es el hombre y el pájaro son dos y lo que sea, ¿no? Todo saber es positivista en el sentido de que se apoya en datos, en esto es empirista y que estos datos al estar puestos ahí están puestos para una explicación ulterior de ellos. Me parece que había buscado un texto de Comte que también es definitivo. Es claro que para aprender a pensar como ellos hay que hay que seguirles más de cerca y de todas formas en cuanto se trata de filosofía un poco humana recuerden que cuando uno ha pensado ha logrado pensar como los autores es cuando sabe un poco de filosofía. no aquel que va diciendo no, Hume me gusta y lo acepto Berkeley no me gusta esto es un patán y lo dejas esto no sabe nunca filosofía esto es como un idioma las lenguas se saben cuando conoces el pueblo que las habla antes no se sabe aunque las hables así palabra por palabra no se sabe es igual una persona es humana y tiene en su cabeza el pensar de la humanidad cuando ha aceptado por tanto ha vivido y mamado el pensamiento por lo menos de los grandes pensadores no vayan por tanto con autores con autores de categoría como son todos estos diciendo por ejemplo era superficial en el pensamiento pero la construcción de las positividades de lo que él llama positum de lo positivo repito la palabra está muy mal dicha porque sé que sugiere otra cosa de lo que está puesto de las realidades puestas es una gran estructura de pensamiento sobre todo una estructura de pensamiento que los alemanes ahora como veremos seguirán explotando digámoslo así todo lo que de alguna manera no está puesto en la creación no forma parte de la ciencia no se trata por tanto de experimentarlo no, no, no la ciencia son las realidades lo que de alguna forma se puede pesar tocar o ver esto forma objeto del saber esto es lo positivo lo que no es positivo o sea lo negativo lo que no es no forma parte del saber ninguno ni puede experimentarse de ninguna manera vamos a ver habría que hablar de Fichte y Schelling natural sobre todo de Fichte Fichte es es mucho menos conocido que que Schelling que Kant que Hegel y sin embargo posiblemente influye actualmente mucho más que todos ellos en la filosofía existencial Fichte es el del yo soy yo no dijo más en toda su vida lo dijo en 20 libros claro yo soy yo y claro que dontería ¿verdad? estos se llaman idealistas todos ellos Kant sobre todo Kant hizo un esfuerzo de depuración Kant tiene una una crítica de la razón pura la conoce todo el mundo pero lo que hay que hacer es leer Kant no en alemán esto son tonterías pero sí sí coger las palabras porque es el primer alemán que empieza a usar las palabras como toca cuando él habla de crítica de la razón pura de Reinigen Vernunft el Reinig en alemán no es puro es barrido y limpiado que es muy diferente hay que coger la razón de Vernunft y empezar a barrer y cuando está bien limpia es pura pues es Rein y cuando está Rein la razón entonces cuando se empieza a construir filosofía pero es que resulta que en todo el mundo no se puede lograr más que uno o dos que logren barrer bien y entonces poner en la razón lo que toca como ven es racionalista la razón Vernunft que dice él es es lo principal se podrían decir muchas palabras que luego Heidegger otro año haremos un año un año entero de Heidegger y todo esto caerá en lo actual la razón es muy impresionante en Alemania razón es de razonar pero Vernunft en alemán no es solamente razón por ejemplo una persona que es correcta educada e inteligente se llama Vernunft que no es razonable no no es es mucho más que razonable es completa bueno pues todo esto está en en la crítica de Kahn la razón lo primero que hay que hacer es barrer todo hacer como tabula rasa los ingleses habían hablado Bacon por ejemplo una tabla rasa y ahí empezar a escribir solamente lo seguro y que es lo seguro lo primero todas las cosas que existen y que son como las positivas de Comte por ejemplo no son más que traducciones de un pensamiento o sea que no interesan son segundos tiempos entonces que es lo primero lo primero es el pensamiento un pensamiento el idealismo las realidades tienen todas su origen en un pensar claro ustedes saben que el platonismo se llama idealismo ahí en esto coinciden en algún lugar en las estrellas hay un pensamiento un monstruoso pensamiento tan real que es puro pensamiento ven ustedes tan real que es puro pensamiento que va produciendo las cosas que son tan poco reales que apenas tienen pensamiento como nosotros este pensamiento que lo piensa todo esto es la idea y aquí el idealismo esto se llama idea de esta idea que es una total matriz de todo van saliendo las cosas que son expresión traducción reflejo de esta idea una única y trascendental por tanto el sabio el pensamiento como no tiene más camino que ir por las cosas ha de ir por las cosas pero recordando que todas las cosas no son lo que muestran ni muestran lo que son dos palabras fenómeno y no húmeno otra vez el iceberg del otro día todas las cosas tienen dos realidades el lo que son bueno el nus en griego es mente es pensamiento el pensamiento es el origen no es el nuestro cuidado este no húmeno es la idea la ponemos en mayúsculas la idea de la cual nace todo esto es nus en griego bueno pues las cosas son pensamiento no húmeno bueno por tanto esto por ejemplo puede ser un árbol del cual yo veo la punta esto es la superficie entre lo visible y lo invisible aquí abajo es invisible esto es agua lo que quieras llamar y esto es lo que yo veo bien el árbol es esto el no húmeno es esto el ser del árbol la participación que tiene el árbol de la idea elemental y primordial es esto eso es el no húmeno pero el árbol de sí me muestra solamente una pequeña parte lo que yo veo del árbol es una mínima parte es el phaenomenon phaeno en griego significa mostrar o aparecer phaeno entonces el phaenomenon es lo que me muestra como cualquiera de nosotros ustedes nos están mostrando o yo les muestro a ustedes una parte de mí esto es el fenómeno lo que se muestra el phaenomenon lo que yo muestro de mí ahora el no húmenon lo que yo de verdad soy no 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 está aquí dentro no no está en la idea bueno por tanto el sabio es aquel que sabe que va por la creación viendo solamente los fenómenos no viendo los no húmenos con el error monstruoso de que el sabio hasta ahora ha tendido ha tendido eh tiende ha tendido a llamar ser al fenómeno sin darse cuenta de que lo que en realidad es algo es el no húmeno en otras palabras las cosas son más lo que no vemos de ellas que lo que vemos de ellas por tanto vamos por la creación viendo cosas y estas cosas son tan pillas que esconden su verdadero ser al mostrarnos lo que de verdad no son que engaños el diablillo de Descartes todo esto se tiene ya o sea cuando tú ves un árbol el árbol te está engañando te muestra el fenómeno que es lo que no es pero te esconde el no húmeno que es lo que es y así sucesivamente y así irás siempre por la creación pase el tiempo que pase el filósofo por tanto sabe que el saber es puramente fenomenológico de las cosas sabemos lo que nos muestran nunca sabremos lo que son ¿por qué? porque lo que son pertenece a otra realidad mucho más allá que no es investigable que es la idea el existencialismo insistirá en esto y Hegel es el que llevó al extremo la idea de Kant Hegel como saben era fue seminarista estuvo a punto de ser sacerdote sabía el doctor en teología lo que pasa es que de él conocemos solamente la filosofía y casi una filosofía medio atea de Hegel y sobre la filosofía de la historia que es la gran filosofía pero hay que saber que era teólogo Hegel y Hegel llegó sacando la gran idea de Kant dijo bueno espero que esto quede claro el fenómeno que es lo de menos es lo que conocemos el noúmeno que es lo más es lo que no conocemos todo esto se llama realidad y esta realidad es inconocible y se queda viene de la idea y se queda para la idea Hegel está diciendo esta idea esta idea que llamamos en teología Dios que es el seno de todo ser este Dios es ahí intocable eterno está arriba por esto hay parece un aparente ateísmo alejando tanto a Dios que va creando las cosas pero las cosas que no llegamos a conocer no son diferentes de Dios Dios es un ser que es tan ser que es dinámico y al ser dinámico va produciendo las cosas la historia no es más que el ser de Dios que se concretiza eso Hans Kuhnck lo ha explotado últimamente y muy muy bien si se pone al revés se entiende mejor vamos a ver quieres llegar a Dios no tiene más que un camino que es la creación pero puedes decir ah bueno pues por la escalera de la creación yo llegaré a Dios Hegel dice lo dice Smart es que la escalera de la creación es Dios la creación no es más que la dialéctica tampoco podemos hablar de la gran dialéctica hegeliana el pensamiento es dialéctico y el pensamiento cuando se pone en dialéctica se pone a en diálogo el diálogo del único pensamiento que es Dios es la creación cuando Dios se pone a pensar está muy mal dicho porque Dios no piensa Dios es pensamiento pero no piensa de golpe está si el pensamiento de Dios se contrasta en sí el sí y el no que es Dios si se contrasta en sí al contrastarse salen las realidades de la creación que apenas son reales no son más que la demostración del pensamiento de Dios en otras palabras la historia es la encarnación de Dios Dios está encarnado en la historia pero no así sin más como encarnado como decimos los católicos de Jesucristo es mucho más seria esta encarnación la carne de Dios es la historia es que Dios tiene carne sí es un fenómeno de Dios la creación no el no úmeno pero el fenómeno sí Dios se manifiesta en la creación por esto se manifiesta poco porque el fenómeno siempre es lo de menos así que Dios en actividad o Dios en confrontación de pensamiento es la creación pero esta hermosa creación que estamos viendo ahí fuera y ahí dentro esta hermosa creación es Dios en dialéctica así como la la historia se hace por diálogo o dialéctica de pensamientos Marx explotó la idea tanto así también toda la creación no solamente la política de hoy en España que es dialéctica no solo la del mundo que también es dialéctica la creación es una dialéctica del pensar de Dios luego la carne de Dios es la creación o si se quiere el Dios huyendo de su eternidad es la historia la historia es la encarnación de Dios esto que parece estar así no es más que la idea esta idea es intacta es eterna es estable como decían los medievales pero esta idea como es el sí y el no en confrontación se hace una dialéctica y esta dialéctica engendra eternamente la historia porque como Dios es constante e inacabable dialéctica la historia es eterna no terminará jamás la creación bueno como ven se debería hablar mucho más pero como yo pensaba hacer una síntesis el próximo día de esto en el existencialismo lo que quizá podemos hacer es prometer que si el año que viene tenemos tiempo pues en vez de hacer una excursión que se debía hacer por el pensamiento humano lineal como hemos hecho este año y rápida cojamos ya solamente o Francia o Inglaterra o el existencialismo o el idealismo o la edad media me da igual quizá ustedes incluso podrían proponer lo que prefieren que hagamos llevamos dos cursos ya haciendo digamos humanismo general ahora ya se puede hacer y es cuando disfrutarán ustedes un humanismo especial dedicar una serie de lecciones a una sola forma de pensar y agotarla porque como ustedes ven solemos pensar bastante superficialmente y lo que cuando uno lanza parece una blasfemia filosófica resulta que es una inmensa filosofía como por ejemplo estas cuatro o cinco cosas que he dicho de Hegel al final que se quedan así de la encarnación y la carne de Dios y la historia que es la grandeza de la concepción de Hegel parece una especie de blasfemia cuando en realidad es un mar inmenso para perderse lo que hay que hacer es leer trozos de él y comentarlos bueno así que si les parece el próximo día aunque sean las fiestas de San Isidro en la Villa y Corte haremos tendremos clase el viernes y el sábado yo procuraré hacer una síntesis de todo este pensamiento que hemos explicado y el próximo día veremos de digo el próximo año veremos de ser más concretos si quieren hacer alguna pregunta es que ha alargado mucho pues hasta el sábado gracias Gracias.